El presidente surcoreano Yun-Suk-Yol anunció lunes que ofrecerá un amplio paquete de ayuda al norte a cambio de su desnuclearización, algo que Pyongyang ha rechazado en el pasado. La propuesta llega luego de que el norte amenazara con eliminar a las autoridades de Seúl por un reciente brote de COVID-19 y menos de un mes después de que el líder Kim Jong-un dijera que su país está listo para movilizar su armamento nuclear en una guerra contra Estados Unidos y el sur. Yun calificó la desnuclearización como esencial para alcanzar la paz duradera en la península coreana durante un discurso por el aniversario del fin del mando colonial japonés en 1945. La audaz iniciativa que vislumbro mejorará significativamente la economía norcoreana y la vida de su pueblo si el norte deja de desarrollar su programa nuclear y emprende un genuino y sustantivo proceso de desnuclearización. Analistas advierten que la posibilidad de que Pyongyang acepte la oferta son pocas. Corea del Norte ha realizado este año una cantidad histórica de pruebas armamentistas incluyendo el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de largo alcance por primera vez desde 2017.